Las Pamelas siguen dando de qué hablar y esta vez las dos protagonistas de esta novela estuvieron a punto de estar cara a cara en el aeropuerto. Ahora que ya está de moda que se ha tomado un selfie con Shirley, de repente se puede tomar contigo. Resulta que la Franco llegaba de viaje y como ya estamos acostumbrados, ella sigue sin afirmar y negar si tiene algo o no con Cristian Cueva. Pero eso sí, dejando abierta la posibilidad que tiene un romance con el cervecero. Por otro lado, Pamela López llegó para su audiencia con Cristian Cueva por los terribles videos de ambos en El Ascensor de Trujillo. Y ya que la Franco quiere seguir jugando al misterio, es Rodrigo González quien le recuerda que una vez que la amante ocupa el lugar de la oficial, es el cupo de la trampa que queda libre. Así que Pamela Franco, no te confíes. Y es que para este punto ninguna aprende, tanto Pamela López como Pamela Franco. Pamela Franco porque nuevamente está involucrada en ser la tercera, con el hombre que juró que no volvería a cometer el mismo error. Y por otro lado, parece que la López no aprende la lección, ya que salió de estar con Cristian Cueva para inmediatamente meterse en una relación. Y por colmo, con el esposo de una de sus recientes amigas. Ah no, la leí. La borra él, y ahora es la misma que usa Pamela López. Esta mujer le gusta el lío, le gusta meterse en lío. Te das cuenta, ¿no? Ahí está Luis Franco. Hasta el momento, la única diferencia de Pamela Franco y la López, es que la López al menos asegura que no regresará con Cristian Cueva. Claro que como bien dicen, del dicho al hecho hay mucho trecho. Y solo el tiempo sabrá si realmente Pamela López vuelve o no a caer en las palabras de quien fue su esposo por 12 años. ¿Tú regresarías con Cristian Cueva como esposo? Sinceramente. Pero doctora, ¿le va a decir sí? Nunca. ¿Ah? Nunca. No hay marcha tranquila. Se lo ha repetido 8 veces, 10 veces, 15 veces. Doctora, pero usted siendo profesional sabe qué pasa. Entonces hay que ir. Es parte del sometimiento. Lamentablemente pasa. Y el estado sumergido emocional. Pero bueno, ¿y tú? ¿Qué opinas? ¿Crees que la Franco y la López hayan cruzado aunque sean miradas en su salida del aeropuerto? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Muchas gracias por ver este video. Suscríbete al canal y nos vemos en el próximo. Aquí en AEI Gossip.